Ay, Canarias, la tierra de mis amores, ramo de flores que brotan de la mar. El rey de belleza sin mar, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Jardín y de mar siempre entró, son tus mujeres rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los guantes, y el murmullo de la risa. Islas Canarias, Islas Canarias, el corazón de los guantes, y el murmullo de la risa. Islas Canarias, Islas Canarias, los miran todos adelante. Por el amor de una isla, Islas Canarias, los miran todos adelante. Islas Canarias, Islas Canarias, por el amor...